Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de caligrafía y lettering. Hoy os vamos a hacer una review sobre los rotuladores brush pen, es decir, los rotuladores de punta de pincel de la tienda Tiger. Como veis es una caja, un estuche donde vienen 12 rotuladores y como sólo costan 4 euros no me pude resistir y tuve que comprarlos para probarlos y para traeros mis impresiones. Yo ya los he probado y os voy a adelantar que no son de gran calidad puesto que su precio no da para más la verdad pero dependiendo del color que utilicemos va a quedar mejores resultados uno que otro porque la tinta, los pigmentos, depende de cómo esté fabricado cada pinta va a afectar a la punta del pincel como vamos a ver a continuación. Entonces cada color vamos a ver que tiene una punta distinta en cuanto a si es más blando o no, a rigidez, a firmeza y eso nos va a dificultar la tarea de hacer trazos finos y trazos gruesos. Os voy a ir rotulador por rotulador diciendo cuál merece la pena y cuál no. Bueno, si no tenéis mucho dinero para compraros rotuladores caros como los de Tombow, pues podéis empezar por esto para ir practicando. Vamos a empezar con el color negro. El color negro tiene una punta bastante blanda y no sé si os fijáis, si os podéis ver, pero es de fieltro y se deforma fácilmente. Es como un rotulador casi para niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que las formas finas va a costar hacerlas. Como veis, aunque tengas mucha destreza, va a ser difícil hacerlo, pasar de fino a grueso, puesto que la punta no es de calidad. Aunque en este vídeo se ve bastante negro, la densidad de la tinta, el pigmento, la pigmentación no es muy buena tampoco. Pero bueno, mira, para empezar a practicar no está mal. Vamos a pasar ahora al color marrón. Este también presenta una punta bastante fina, o sea, bastante... Que no sé cómo explicarlo, que es demasiado flexible. Entonces, al ser demasiado flexible, los trazos finos no se hacen bien y el trazo de fino a grueso es difícil. Voy a ello. Yo tengo ya práctica y os aseguro que me salen los trazos finos y con este rotulador es casi imposible porque se deforma. O sea, la punta, cuando la aprietas, digamos, se deforma, entonces hace que sea muy difícil hacer el trazo fino. Bueno, sigo con el color azul oscuro. Este, sin embargo, es muy curioso porque sí que presenta una punta que no se deforma tanto, entonces los trazos finos es más fácil hacerlo. ¿Veis? Este, como me ha quedado mejor porque la punta es un poco más, como de más calidad, más, menos ductable, o sea, menos, digamos que resiste bastante más el trazo. Así que este, por ejemplo, sí que lo recomendaría en su relación calidad-precio. A ver ahora el color azul claro. Voy a poner claro. Este, la verdad, es que tampoco funciona demasiado bien para mi gusto. Pero bueno, juzgad vosotros mismos. La tinta es bastante clarita, no tiene gran pigmentación, pero recuerdo que valen 4 euros 6 rotuladores, con lo cual tampoco se le puede pedir mucho más. 12 rotuladores, perdón. Vamos a ver este violeta, bueno, este más bien morado. Este ya lo he probado y nada, es muy difícil también de manejar, pero os lo enseño igualmente. Voy a poner morado para este. Este tampoco es muy santo de mi devoción o a que he conseguido hacer algún trazo fino. Vamos ahora con esta especie de violeta, que ya lo he probado y sí que tiene la punta bastante más gruesa y tiene un... a mí me gusta bastante más este. Este, aunque tengo la impresión de que se va a deformar pronto, sí que a priori pues aguanta el trazo bien y se puedan hacer finos y bueno, el color es bonito. Vamos ahora con el color rojo. Este también es bastante... bastante fina la punta, o sea, muy muy flexible y ya estoy viendo que ha empezado a flojear, así que va a ser difícil hacer el trazo fino. A ver, con mucha práctica pues todo se consigue, ¿no? Así que hasta con los rotuladores más cutres o más baratitos, pues con mucha práctica se consigue los trazos, pero no queda fino, o sea, presenta irregularidades. Vamos a ver este rosa fucsia, bastante potente. Ah, bueno, no, no es potente. Es rosa, pero se queda... se queda un poquito a medio camino, pero es un color bonito y por lo que veo la punta resiste. Aunque me ha fallado al final, este lo doy por aprobado. Vamos a ver el color naranja. Este resiste también, que es un color bonito, aunque el pigmento no es, pero bueno, puede quedar como un acuarelable, ¿no? Vamos a ver. ¿Veis? Aquí es donde fallan, fino, grueso. Aquí se hace... la punta se hace un lío impresionante y nos fastidia un poco la caligrafía. ¡Qué pena! Sobre todo de aquí hacia aquí. Si lo hacemos al revés, no es tanto. Pero de aquí a aquí, sí. Es un poco difícil, pero este lo aprobamos también. Vamos a ver el verde oscuro. Esta punta es un poco regulina también. Vamos a ver. Bueno, es bastante difícil también de utilizar y no queda claro, no queda definido, ¿no? Pero, como os he dicho, pues no se le puede pedir mucho más. Vamos a ver con el lima. Este tiene una punta que me gusta más, más dura. Vamos a ver. Sí, esta resiste bastante más el trazo, el cambio de trazo. Y vamos a acabar con el amarillo, a ver qué tal. Pues sí, este también nos permite hacer trazos finos y gruesos que están bastante bien. Vamos a ver. Muy bien, resiste. Genial. Este sí es un color, además, bastante potente, bastante chulo, ¿eh? Entonces, ahora vamos a hacer un repaso y voy a marcar con una cruz los que sí y los que no. Bueno, aquí tenéis la visión general de todos. Pero voy a decir, el negro para mí no pasa la prueba. Una cruz roja. El marrón para mí no pasa la prueba. Cruz roja. El azul oscuro sí que pasa la prueba. Sí que lo voy a marcar con un color verde. Pasa la prueba. El azul claro no pasa la prueba. El morado tampoco, lo siento. El violeta sí que pasa la prueba. El rojo no la pasa. El rosa sí que la pasa. El naranja también. El verde no. El lima sí que la pasa. Y por último, el amarillo también la pasa. Así que, como veis, está bastante equilibrado. Hay varios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis que sí que recomiendo y seis colores que no recomiendo. Así que, bueno, vosotros sabréis si queréis probarlos o no. Os repito, están de venta de venta en la tienda Taller. Son cuatro euros por doce. Y, bueno, pues yo creo que para iniciarse, para practicar, para tomar contacto. Lo que pasa es que si empezáis con rotuladores de baja calidad, es muy posible que os frustréis y que digáis, esto no es para mí, esta caligrafía a mí no me sale, no soy capaz de hacer los trazos finos. Entonces, si tenéis un poquito de dinero, es mejor invertir en rotuladores de mejor calidad, quizá como los COI, los Ecoline, los de Tombow, los Edding. Y, bueno, pues dejar esto, pues, para cuando queráis practicar o ya para el Summon, que ya controláis tanto, tanto. Que decís, ahora voy a intentar hacer una caligrafía de la hostia, un Brush Script con Brush Pen de los más baratos, pero mostrando lo que yo valgo, puesto que con poco dinero puedo hacer maravillas. Bueno, espero que os haya gustado esta review, que os haya servido de ayuda. Si es así, puñitos arriba, thumbs up, por favor, y os suscribís al canal donde voy a seguir publicando más reviews como esta sobre rotuladores para lettering y para caligrafía. Muchas gracias y hasta pronto.